ya que su viaje terminó en el centro de una hermosa pradera llena de hierba y de flores de gran tamaño. ¡Hola jovencita! le dijeron las flores a la niña. ¡Bienvenida al país de las maravillas! Antes de que Alicia pudiera responder al saludo de las amables flores, se vio otra vez sorprendida por la presencia del conejo de antes, que iba de un lado para otro consultando su enorme reloj y diciendo, ¡Voy a llegar tarde! ¡Voy a llegar tarde! 9, 8, 7, Ignition sequence started, 4, 3, 2, 1, we have liftoff. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!